¡Hola amigos! Hoy os traigo una receta estupenda Hoy vamos a preparar un riquísimo y tradicional dulce de membrillo Con la receta que siempre han hecho nuestras abuelas, nuestras madres La verdad que la receta de toda la vida y que siempre queda delicioso Hace unos días estuve en Rincón de Ademud, un pueblo de la Comunidad Valenciana Que está dentro de otra provincia Y allí Pili tenía unos membrillos de producción propia de su huerto completamente ecológico Que al verlos enseguida pensé, enseguida que llego a casa hago esta receta Y más para publicarla, para compartirla con todos vosotros Espero que os guste porque la verdad que queda delicioso Para acompañar con un poquito de queso fresco como postre ideal Para unas tostadas por la mañana, estupendo Pero también tiene otros muchos usos Yo por ejemplo, le corto un trocito Y cuando estoy preparando alguna salsa con carne de cerdo o carne roja Para darle ese puntito dulce Le pongo un trocito de carne de membrillo o de dulce de membrillo a la salsa Y queda delicioso Para el confí de pato también queda espectacular La verdad es que da mucho juego en la cocina Además de estar súper delicioso Bueno, no me enrollo más y damos paso a la receta Para esta receta vamos a necesitar membrillos, azúcar y zumo de limón Las cantidades las vamos a averiguar a lo largo de la preparación Porque primero tenemos que cocer los membrillos Y una vez que estén cocidos los vamos a pesar Y el mismo peso que obtengamos de carne de membrillo ya cocida Vamos a ponerlo en azúcar Si por ejemplo, tenemos después un kilo y medio de carne de membrillo Una vez que ya está cocida Necesitaremos kilo y medio de azúcar Pero las cantidades exactas que yo utilizaré Os lo diré a lo largo del vídeo Lo primero que tenemos que hacer es cocer los membrillos Podemos hacer de dos maneras Cocerlos enteros Una vez que los tenemos muy bien lavados En una olla con abundante agua hasta que estén tiernos O pelarlos, trocearlos y cocerlos una vez que estén troceados Yo voy a hacer la opción de trocearlos Porque mirad, tengo membrillos de diferentes tamaños Entonces evidentemente no se me van a cocer estos tan grandes A la vez que estos Así que he decidido trocearlos Los voy a pelar y los voy a cortar de tamaño Más o menos regular, del mismo tamaño aproximadamente Lo cortamos primero en trozos más grandes para retirarles el corazón o el hueso central Ya tengo todos los membrillos pelados y cortados en trozos y ahora los voy a cocer Para cocer los membrillos vamos a poner una olla amplia al fuego En mi caso voy a cocerlos en una olla express En una olla rápida Pero podemos cocerlos en una olla normal Los vertemos dentro de la olla Y ahora los vamos a cubrir con agua Cuando ya están con agua que los cubra Voy a tapar la olla He puesto el fuego al máximo Y una vez que tenga la olla tapada Voy a esperar a que la válvula indique que ya ha alcanzado la presión Y después cocinaré por 15 minutos Ya está cocido el membrillo Y la olla también ha perdido ya todo el vapor Y vamos a retirarlos a un recipiente Pero primero vamos a comprobar que están perfectamente cocidos Y que ya están tiernos Eso lo sabremos mirando Con un cuchillo pinchando Y viendo que está, vamos, súper tiernecitos Y además huele de maravilla Tengo aquí un recipiente con un escurridor Y vamos a ir retirándolos al escurridor Y así los dejaremos hasta que estén fríos por completo Cuando el membrillo ya lo tenemos frío Lo vamos a triturar O bien lo pasamos por un pasapurés O lo trituramos con un triturador de patatas O simplemente con un tenedor Con lo que nosotros tengamos en casa O con lo que nosotros mejor nos apañemos Yo voy a utilizar mi pasapurés Que aunque es pequeñito me hace muy buen trabajo Cuando ya tenemos el puré de membrillo todo hecho Vamos a utilizar una balanza Mi balanza, una vez que pongo la olla encima Tiene tara, quiere decir que va a descontar directamente El peso de la olla y se va a poner a cero Si vosotros no tenéis una balanza similar a la mía Pues poner un recipiente, pesarlo Y después descontarle el peso del recipiente Voy a pesar a ver cuánta cantidad nos ha salido Exactamente pesa 1,330 kg Voy a medir la misma cantidad O voy a pesar la misma cantidad en azúcar Para pesar el azúcar he hecho lo mismo He puesto la tara a cero Con lo cual descuenta directamente el peso del recipiente O se pone a cero Si vosotros no tenéis, recordad luego Pesar el peso del recipiente Para saber exactamente la cantidad Voy a pesar 1,330 kg Que es el mismo peso que tenía la carne de membrillo Ya tengo exactamente la misma cantidad Y así que ahora lo vamos a volcar dentro de la carne de membrillo Vertemos todo el azúcar a la carne de membrillo Y ahora voy a exprimir el zumo de un limón El zumo de un limón lo exprimimos Y ahora después se lo incorporaremos a la mezcla Una vez que está exprimido lo voy a colar Y lo voy a verter sobre el azúcar O la mezcla que vamos a preparar ahora enseguida De carne de membrillo y azúcar El zumo de limón lo que va a hacer es que actúe la pectina Del membrillo y luego se quede bien sólido Y aparte es un potenciador del sabor Tranquilamente vamos a ir mezclando muy bien Hasta que se integren estos tres ingredientes He pasado la mezcla a una olla más grande Porque me venía demasiado justa la olla que había cogido Me parecía que iba a caber y estaba equivocada He mezclado también con una pala de madera Porque la espátula como esta mezcla pesa se me ha partido Así que ya lo tengo listo Y en este momento a mi personalmente me gusta cubrirlo O taparlo con una tapadera y dejarlo en reposo un par de horas Y luego ya a cocinarlo Después del tiempo de reposo vamos a empezar a cocinarlo Acabo de poner la olla al fuego a una temperatura media Y mirad la consistencia que tiene Ahora vamos a estar cocinando sin perderlo de vista Tenemos que ir removiendo de cada poco Porque es azúcar y se puede quemar en el fondo Hasta que tenga la consistencia adecuada Eso lo vamos a ver durante la preparación y al final Mirad, desde que comenzó a hervir Llevo 20 minutos cocinando Y os tengo que decir que hay que tener mucho cuidado Porque veis estas burbujas que se hacen, estos cráteres Cuando salpican no deja de ser como un caramelo Y quema bastante Por eso hay que tener una cuchara, una pala de madera Que tenga el mango bastante largo Ya ha cambiado un poco la consistencia Se va reduciendo la cantidad de líquido Y ya como que pesa más Aún le queda un poco Voy a ir siguiendo aquí, removiendo sin parar Hasta que esté perfecto Después de estar cocinando el dulce de membrillo Durante 50 minutos sin parar de remover Y mirad, de 12 niveles que tiene de potencia mi vitrocerámica Lo he estado cocinando en el 6 Y ya lo tenemos listo Sabremos que está listo Porque cuando ya lo removemos Vemos que ya tarda en irse a las paredes Pero la prueba inequívoca es coger un plato Coger una porción de dulce de membrillo Pasarle la paleta para separarlo Y vemos que no se junta Que se queda perfectamente separado Eso nos indica que está en su punto Así que ya vamos a apagar el fuego Ya lo tenemos listo Y una vez que lo retiramos del fuego Ya simplemente lo vamos a verter en el molde O moldes que lo vayamos a poner Mirad, una cosa que siempre ha hecho mi madre Cuando acababa de preparar la carne de membrillo Como la llama ella Es juntar un poco en el centro Poner la paleta Y si se quedaba de pie Eso indicaba que estaba perfectamente hecho Así que yo voy a rellenar el molde Tengo aquí preparado un molde de cristal Al que le he puesto papel Simplemente para luego poder desmoldarlo perfectamente Voy a ayudarme de un cazo, un cucharón Y voy a verter la carne de membrillo O el dulce de membrillo Yo he elegido este molde Pero sobra decir que vosotros podéis ponerlo En el molde que más os guste Sea de metal, sea de cristal Siempre que sea resistente al calor Porque ahora mismo el dulce de membrillo está bien caliente Lo voy a repartir muy bien Y lo voy a alisar Con la cantidad que he preparado He llenado este recipiente Y este otro que es de plástico Este se lo voy a regalar a mi nuera Que le encanta el dulce de membrillo Y ahora solo nos queda cubrirlo con papel film Y dejarlo enfriar a temperatura ambiente Como el azúcar en sí mismo es un conservante No necesitamos guardarlo en la nevera Se mantiene perfectamente Siempre y cuando tengamos bien cerrado Que no le entre aire En la despensa lo podemos tener almacenado por bastante tiempo Dura prácticamente un año Solo hay que tener la precaución De que si lo destapamos Hay que consumirlo Y entonces sí que lo dejamos en la nevera Pero mientras lo tengamos así bien tapado Y bien hermético A guardarlo y a conservarlo por mucho tiempo Han pasado 24 horas de reposo Y el dulce de membrillo ya lo tenemos listo para servir Le retiramos el papel film que lo cubría Y ahora simplemente vamos a colocar una bandeja encima Y le vamos a dar la vuelta Lo voy a centrar con la bandeja Para que se quede centradito Le retiramos la fuente Y ya simplemente vamos a levantar el papel Y mirad que aspecto más estupendo que tiene Y la verdad huele de maravilla Voy a cortar un trozo para que veáis La textura con la que se ha quedado Ya se nota al cortarlo Que está en su punto Mirad que pinta más estupenda que tiene Jugoso Tiene un aspecto Delicioso A medida que pasen los días Se va a quedar un poquito más sólido Pero está en su punto perfecto Y listo amigos Nuestro riquísimo y tradicional dulce de membrillo La verdad que queda delicioso Como siempre os digo Probadlo Os va a encantar Voy a probarlo A ver que tal está Y mirad Que tierno Que jugoso Es un auténtico espectáculo Así que por vosotros Se deshace en la boca Está cremoso Está consistente Pero con el punto justo Para que no quede muy duro Que no tengamos que masticarlo Se te llena la boca De saborcito Al membrillo El dulzor Pero no está palagoso Está en su punto justo La verdad que Es para coger ese trocito Ahora con un quesito fresco Y das una merienda De campeonato Que rico Yo voy a probar otro trocito Así que por vosotros Es que está de lujo Por Dios Que rico No dejéis de prepararlo Si os ha gustado la receta Recordad regalarme un me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Porque es completamente gratis Y si activáis la campanita Vais a recibir un aviso Cada vez que publico un nuevo vídeo Compartidlo con la familia y amigos Y no os perdáis mis próximas recetas Dos nuevos vídeos cada semana Os espero ¡Suscríbete al canal!